Tú y yo ya terminamos Ya me voy para olvidarte Ya no quiero tu cariño Porque tú me traicionaste Ya me voy, amor traicionero Aunque de veras te quiero Y no te puedo olvidar Porque mi amor es sincero Ya me voy sin rumbo fijo Donde no sepas de mí Que al fin y al cabo en el mundo Estoy impuesto a sufrir Ya me voy, ya me despido Me voy muy lejos de aquí Siempre fuiste traicionera Y yo siempre fiel a ti Ya me voy sin rumbo fijo Donde no sepas de mí Que al fin y al cabo en el mundo Estoy impuesto a sufrir Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me voy sin rumbo fijo Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré En mi corazón hay tristeza En mi corazón hay tristeza Que está muerta Por una ingrata mujer Que me dejó Y nunca más voy a verla Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Ya no ha de volver Y al fin Ni quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Te estoy pidiendo Clemencia Yo también soy hijo tuyo Yo también soy hijo tuyo Y supo por el orgullo De esa mujer sin paciencia ¡Esto se lo dejo a Dios! ¡Esto se lo dejo a Dios! Ya no ha de volver Ya no ha de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Yo también soy hijo tuyo Si piensas que por tu ausencia me estoy muriendo Piensas mal porque piensas que vivo triste Piensas mal porque piensas que estoy llorando Te equivocas, traidora, vivo cantando Y de nuevo dichoso porque te fuiste Música Las mujeres traidoras no me hacen daño Mi corazón de mármol es insensible Uy, eco a la ave negra del desengaño Porque tengo experiencia de muchos años Y jamás me enamoré de lo imposible Música Y no sigas pensando que vivo triste Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy llorando Desde que con tu ausencia tal me ofendiste No pude verte amado Cierra esa historia 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 Voy a arrancarme el corazón Para ofrendarte Para que veas que mi pasión Es solamente por tu amor Por ese amor que te pedí Y que me negaste Ay, qué tristeza y qué dolor Sufre mi pobre corazón Porque lo despreciaste Pero que voy a hacer sin ti Yo ya no puedo más Para que quiero la vida Si tú bien sabes que tu amor Era mi única ilusión La prenda más querida Música Si me tuvieras compasión Por un momento Sería yo el hombre más feliz Me adoraría no más a ti Eternamente Música Y aunque te ofrezco el corazón Mi vida entera Música Tú no me quieres comprender Prefieres que me muera Música Pero que voy a hacer sin ti Yo ya no puedo más Para que quiero la vida Música Si tú bien sabes que tu amor Era mi única ilusión La prenda más querida Música 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 Tú no eres mala Pero te gusta Pero te gusta Todo lo malo Música Música Que es lo que buscas Que allá en lo bueno No has encontrado Música Música Si tu destino Mal te ha pagado Música Demuéstrate más sincera Música 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 Y nunca llores Por los desprecios Que la vida te haya dado Música Música Si tu quisiste y perdiste Música Música Yo ya te he visto En los lugares Que no quisiera decirte Música Tú lo que quieres Es que el destino Te dé un desquiter Música Dios no lo quiera Tarde o temprano Haz de perder a la larga Música Y lo que hagas Aquí en la vida Así la vida te paga Música Música Si tu quisiste Y perdiste Tú no te des Por vencida Aún sin embargo Alza tu frente Que es el pago De la vida Música 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 Me vengo a despedir De ti De ti De ti De ti De ti A chispa Con mucho sentimiento Con ganas de morirme Antes de separarme de ti Música 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 Adiós Te vengo a decir Música Llorando por no quererme ir Música Llorando por no quererme ir Porque sin ti Voy a morir Voy a morir Música En esta noche Mi amor Música Yo vengo a decirte todo Lo que yo siento Lo que yo siento al partir Te quiero Verdad de Dios Música Yo creo que Porque me voy Música Siento tan grande dolor Música Pero que quieres que haga Si Dios así lo quiso Nuestro destino Lo marcó Música Adiós Yo ya me voy Música Me vas a acordar de mi Música Si me quieres Como yo a ti Música Me vengo a despedir De ti Música 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 Mujeres ingratas que nunca comprenden al hombre cuando las quiere Música Gozan de la vida Música Y cuando se enfadan Empiezan a ser infieles Música 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 Recuerdas el tiempo feliz que pasamos Cuando a quererme empezaba Música 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 Es imposible que vuelva Como el polvo en un desierto Nunca se sabe dónde queda Así dejaste a mi amor Como un granito de arena Recuerdas el tiempo feliz que pasamos Cuando a quererme empezaba Dormías en mis brazos, besaba tu boca Qué lindo me latiraba Aquel tiempo se acabó Es imposible que vuelva Como el polvo en un desierto Nunca se sabe dónde queda Así dejaste a mi amor Como un granito de arena Chocando las copas Brindando a la salud de tu cariño Llorando de dolor Llorando por tu amor Cantando una canción Con un amigo Con lágrimas de sangre Te despido de mi alma Poniendo de testigo Lo mejor de mi parraga Voy a seguir brindando Voy a seguir llorando Con este amigo fiel Que me acompañe Que me acompañe Que me acompañe Ya tienes lo que ansiabas El mundo entre tus brazos De mi ya ni te acuerdas Que estuve en tu regazo Pero voy a decirte Lo que quizás lo sepas Lo que se hace en la vida Por Dios que lo pagamos Ya tienes lo que ansiabas El mundo entre tus brazos De mi ya ni te acuerdas De mi ya ni te acuerdas Que estuve en tu regazo Pero voy a decirte Lo que quizás lo sepas Lo que se hace en la vida Por Dios que lo pagamos Para ser tu hermano ¿A donde estas, a donde estas, amada mia? ¿A dónde estás, a dónde estás, dueña de mi alma? Tú me haces falta como el aire que respiro Así, así por Dios que me haces falta Quiero encontrarla, quiero saber A dónde sea allá Si no la encuentro, sea por Dios que haré Sin olvidarla ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Oh Padre mío Tenme piedad, tenme piedad, yo te lo pido Tú sabes bien que me hace falta su cariño Que me hace falta como el aire que respiro Quiero encontrarla, quiero saber A dónde sea allá Si no la encuentro, sea por Dios que haré Sin olvidarla Estoy por llegar a ti Que Dios proteja mis pasos Para que en tus brazos me vuelva a dormir La ausencia me hizo llorar Pero al pensar en tus besos Comprendí que nunca te podré olvidar Estoy por llegar a ti Se está cortando el camino Que por todas partes me conduce a ti Te miro a través del tiempo Te beso en mi pensamiento Y mientras pasan las horas Te siento más cerca, más cerca de mí La luz del amanecer Cierra mis ojos cansados Que ya están ansiosos Por volverte a ver Espero pronto llegar Para dejar en tus labios Con todas mis fuerzas Esta gran verdad Estoy por llegar a ti Se está cortando el camino Que por todas partes Que por todas partes me conduce a ti Te miro a través del tiempo Te beso en mi pensamiento Y mientras pasan las horas Te siento más cerca, más cerca de mí Estoy por llegar a ti Estoy por llegar a ti Estoy por llegar a ti Estoy a punto de llorar Por tanto recordar Las horas que vivimos Y estoy forzando al corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos A veces quiero irte a buscar Y a punto de llorar No sé cómo me aguanto Es tan difícil olvidar Cuando hay un corazón Que quiso tanto Es tan difícil olvidar Cuando hay un corazón Que quiso tanto, tanto Era un romance Era un romance tan bonito El de nosotros Que yo no sé Cómo pudimos separarnos No comprendimos la maldad Ni la mentira Por eso ves Que no es posible Perdonarnos Estoy a punto de llorar Por tanto recordar Las horas que vivimos Estoy forzando al corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos Era un romance tan bonito El de nosotros